Hola que tal, bienvenidos aquí a su canal de videojuegos el día de hoy, acaban de salir unos desafíos especiales en el cual vamos a irlos haciendo muchachos, el cual se llama son desafíos de la serie de ídolos, ok, de hecho esto no lo teníamos contemplado para absolutamente nada, salió el día literalmente del lanzamiento de la nueva temporada 4 capítulo 3 en Fortnite, si no has actualizado tu juego ve y corre y actualiza porque si está un poquito pesado, en el cual dice completas transmisiones en la isla especial, el cual ahorita les voy a enseñar como se pueden meter a la isla, ustedes tranquilos por ese punto, y esto va a durar dos semanas a partir del día 1 que salió la nueva temporada, el cual es 18 de septiembre del 2022, ok, en el cual vamos a ir leyendo un poquito las misiones, aparte de sacarnos aquí 3 misiones de 27 mil de experiencia cada una, más aparte de una pantalla de carga y un emoticón, lo cual es totalmente gratis para ustedes con que lo hagan, básicamente se los van a llevar listo, vale, en el cual el primero dice consigue disparos en pozo de shaper, elimina a un oponente tal cual, por ejemplo como si fuera tipo pico a pico en pozo de shaper, elimina oponentes con una escopeta en pozo de shaper, elimina oponentes en pozo de shaper y juega en pozo de shaper, esto de juega en pozo de shaper son 30, no estoy seguro que sean 30 partidas, ya te lo iremos viendo, el de elimina oponentes son 50, este de otro elimina oponentes solo son 5, este de cuerpo a cuerpo que será con el pico sería 1 y el de la cabeza serían 10, por lo tanto como que entran aquí a jugar, literalmente se pueden eliminar a las personas, podrán ir sacando estos desafíos sencillito, así que vamos a comenzar y recuerden estar suscritos que tienen la campanita y utilizar el código WASA, si gustan comprarse el pase, el club fortnite o cualquier otra cosa con el código WASA, cuatro letras sencillísimas por si te quieres comprar algo y apoyar este bonito canal, así que bueno, ya que estamos en esta parte vamos a ir a la selección de modos de juego, y nos vamos a ir al código de isla para no errarle, para no equivocarnos y ahí tienen el código en su pantalla, el cual es 254557955996, vale, una vez que ya tengan pues este código puesto, simplemente le dan en listo, dependiendo en que consola estés, te va a salir algo diferente, y aquí ya tenemos la Shaper Speed, máximo de jugadores 20, arena competitivo y vamos a darle en jugar, ya que le pongas aquí, ya se te pone como el modo de juego listo y ahora sí seleccionamos el botón de jugar y te va a ir emparejando, recuerden ponerlo en partida pública para que los conecte con otra gente, porque de repente, por algún error, y eso a mí me ha pasado, lo ponemos en partida privada y ahí es donde tenemos un poquito de error, va, para que los errores, pero bueno, ya que lo ponemos listo, va y nos conecta, nos va y me toca con más gente, y recuerden cualquier duda o pregunta lo que dejaré en los comentarios y yo les trataré de ya dudar, también les recuerdo que la guía completa de los desafíos de la semana cero ya está subida aquí al canal para que se den una vuelta también, información en general de toda la temporada, las cosas nuevas que han llegado, de cómo convertirse básicamente en plata, de el nuevo fuerte que sacaron, muchas cosas más, aquí en el canal te puedes dar cuenta, y recuerda, si de repente YouTube no te notifica, si ya tienes la campanita activada, date una vuelta por el canal y ve el contenido nuevo, porque estos días vamos a estar subiendo a full, ¿vale? Así que bueno, ya básicamente ya estamos de aquí dentro, y por lo que veo, esto es como el pozo de Peach, ok, esto está bueno, aquí les va la cosa muchachos, ustedes van a poder elegir lo que se les dé la gana de objetos de Fortnite, de tal cual de todas las temporadas, lo que ustedes más quieran llevar, ya que yo recomiendo estos pescaditos, aquí puedes elegir, mira, lo que se te dé a ti la gana, lo que más te gusta utilizar, creo que estaría bastante, bastante bueno, ya no sé, yo voy a llevarme esta como para divertirme un poquillo ahí de shield, ya nos llevamos esta de aquí, y bueno, lo que tú te quieras llevar, ¿no? La combinación de objetos que a ti más te guste, que a ti más te agrade, eso sí, no hay ningún problema, y nos vamos a aventar aquí, que he hecho un poquito de vértigo, pero nos aventamos a esta zona, la cual es un campo bastante grande, debo de decir, en el cual aquí es donde podemos ir metiendo los puntos y las eliminaciones que nos hacen falta, ¿vale? Entonces eso no lo tengan en cuenta. Y ahora sí, aquí nos salen dos desafíos, ese que decía de juega 30, son 30 minutos, ¿vale? Porque aquí literalmente no nos dice, solamente dice juega en pozo Shaper 30, ¿no? Y aquí dentro ya nos dice que son 30 minutos, lo cual se me hace bastante bien. Ah, pensé que era de las otras, no, hermano, yo me equivoqué. Ese es de impulsos. Pues bueno, eso da igual, entonces vamos a buscar un poco de batalla, muchachos. Ya llevo dos minutos aquí dentro. Así que vamos a tratar de conseguir eliminaciones. Aquí es full construcción y todos, tal vez, si esto se acostumbró a jugar solamente cero con lucho, o sea que puede ser un poquito complicado la cosa, ¿no? Pero si hay que eliminarlos a pico, tal cual, ¿eh? Mira, ahí ya llevamos uno. Entonces cuando te eliminan, vuelves a meterte. Digo, el punto es encontrar más gente. Y a ver, vamos a tratar de hacer el de pico, que creo que es el más difícil, creo yo, ¿eh? ¡No, hermano! ¡Ay! Pero casi me lo llevo, ¿eh? Le doy como dos o tres. Pero bueno, amigos, en general esta sería la isla. Ya simplemente se pueden meter aquí a hacer sus misiones. Como les digo, la más difícil es la de pico por el tema de ver, de no saber quién es el más débil en general. Creo que sería eso lo complicado, ¿vale? Pero pues bueno, deja tu pedazo de like, comparte el video con tus amigos. Espero que no tengas ningún tipo de duda. Realmente creo que lo más complicado es meterte a la isla. Y pues bueno, ya tengo aquí la explicación. Creo que estaría bastante sencillísimo poder agarrarlo así, ¿no? ¡Uy! ¡Ese bro le iba a agarrar a pico cuando ya le había bajado, hermano! ¡Dame la container, bro! A ver, ¿puedo llevar a alguien más aquí? Pues bueno. Vamos a hablar por ahí. Nos vemos, cuídense. Y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós!